Buenos días, mi nombre es Carmela Garrido y vivo en la colonia Lomas de San Isidro. Y es una importancia, porque no es lo mismo que estén en casa y no aprendan lo mismo, porque los niños a veces no se quieren sentar a escuchar a los maestros, a tomar las clases en línea, y no es lo mismo que entiendan y que les explique un maestro. Igual también para que no estén en casa y se vuelvan desordenados, que siga su hábito al igual, como iban, entraban a la escuela y salían, hacían su tarea y lo que sea. Pero todo y siempre cuando sea con las medidas sanitarias, porque también el contagio, y muchas veces no tenemos los recursos para el doctor o lo que sea. Lo que más me preocupa es que se vayan a contagiar y la verdad no tenemos los recursos para llevarlos al médico, y pues muchas veces en el hospital ya está lleno y no los quieren atender. Sería perfecto que regresaran a la escuela. Soy Juan Diego Luna, tengo 10 años y voy en cuarto. Muchas cosas que puedo estudiar, que voy a aprender, y para hacer mi carrera.